Hola, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Esperanza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa. ¿Qué es lo que tienes en las manos? Lo tengo desde que salí de Huancayo. ¿Son las letras de una canción? Sí, pero yo me la grabé. Esperanza, cuéntame, ¿con quién viniste? Con mi hermanita y unos amigos. ¿Y tus padres? Mi mamá está en Huancayo. ¿No pudo venir? No, ella está muy mal. ¡Hijita! ¿Y tu papá, Esperanza? Mi papá nos abandonó. Se fue con otra mujer. ¿Y en qué trabajas acá? Mi tía. Reciclamos fierros. Nos manda a trabajar en restaurantes. Lavamos carros. Pero ella siempre se lleva toda la plata. Hasta ahorita solo he logrado juntar 50 soles para mandarle sus medicinas a mi mamá. Esperanza, queremos escucharte cantar. ¿Quieres decirle algo a tu mami? Que la quiero mucho. Te quiero mucho, mamá. Te extraño. Y que esta canción es para mi papá. Cantar las esperanzas. Adelante. Te escuchamos. Gracias. Cuando era niña veía a mis padres, que entre ellos no había comprensión. Y yo sufría mucho por los dos. Desde muy niña me fui consumiendo. Desde muy niña me fui consumiendo. Entre mis sueños yo me levantaba a defenderla a mi madrecita. Pero yo mi padre es incomprensible. Madre, hija, golpea en el suelo. Madre, hija, golpea en el suelo. Madre, hija, golpea en el suelo. Nuestro verdoso quedaba por los maltratos que mi padre daba. Obligando deberes de padre. Ay, madrecita, ya no llores tanto. Vámonos lejos, lejos de mi padre. Muy pequeña la secretaria. Entonces emprendimos el vuelo. Como paloma hacia sus pichones. Por favor, padre querido. Cambia y haz de los doblitos. Ya que tus hijas están llorando. Ya que tus hijas están sufriendo. Por favor, padre querido. Cambia y haz de los doblitos. Ya que tus hijas están llorando. Ya que tus hijas están sufriendo. ¡Presina! Mira, tus hijas lloran. Por favor, papito, regrese con ellos. Te extraño mucho. Mira. Por favor. Por favor, padre querido. Con el programa. Mi padre tiene el cajito. Que aquí tú sigas de tener una. Le quiero formar que. Que aquí tú sigas de estar tú. Acaba de morir. La mamá de la chica que está cantando. Por favor, padre que sí. La mamá de la chica que está cantando. La mamá de la chica que está cantando. No. 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 ¿Qué hay en la chica? No. ¿Solo de un hijo? No. Son ellas, ¿verdad?